Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y si, como vieron en el título, hoy vamos a hablar de lo que sería la nueva actualización que tal vez sale de, o tal vez no, ¿ok? Hay una de dos, ¿no? ¿o sí, ok? Y si saldría, pues ¿cuándo sería? Y esto, ¿ok? Pero antes de comenzar con el video les recuerdo que en la descripción van a tener unos links que los llevarán a unas páginas donde les darán trucos y consejos para obtener gemas, al igual de cómo mejorar en Brawl Stars. Así que ya saben, están allá abajo en la descripción, ¿ok? Y ahora sí vamos a comenzar con este video, ¿ok? Y como saben, pues ya es prácticamente fin de mes, 26 de julio, ¿ok? Ya para pasar a agosto y pues bueno, no hemos tenido ninguna noticia, ningún spoiler sobre la nueva actualización. Y bueno, ya saben que los de Supercell nos han dicho que no vamos a tener actualizaciones todos los meses, pero hasta ahorita ha visto actualizaciones todos los meses, ¿ok? Y vamos a ver tal vez que puede salir en esta actualización si es que sale, ¿ok? Y bueno, pues ya saben que bueno, todos los meses nos han traído un nuevo Brawler, ¿ok? También vamos a hablar sobre eso, de qué realiza sería el Brawler y cómo sería el Brawler. Así que vamos a empezar con esto que he visto en varias redes sociales, en Facebook, en Reddit, hasta en Instagram. He visto conceptos en YouTube, casi no he visto videos, ¿ok? Y pues bueno, sería esto de que bueno, podemos comprar cajas en megacajas, cajas grandes con puntos estelares, ¿ok? Estos puntos estelares que nos dan a final de temporada, si es que tenemos algún Brawler, a 500 copas, ¿ok? En las copas que llevemos después de las 500 que juntemos, ¿ok? Nos van a dar en puntos estelares. Y actualmente solamente podemos comprar skins, ¿ok? Skins digamos que un poquito, no caras en el sentido monetario, sino que caras en el sentido de que, pues bueno, son muchas fichas como la de Mecabo, las de Mecabo o las de Crow, ¿ok? Están en 10 mil, en 50 mil, que la verdad es 50 mil, yo creo que en unos dos meses ya alguien la tiene, ¿ok? Quiero ver quién es la primera persona en tener esa skin de Bo dorada. Así que pues bueno, sería eso, ¿ok? Que nada más hay skins ahorita y hay mucha idea de que bueno, pueden meterla, uso a esas fichas estelares en lo que serían las cajas o megacajas, ¿ok? Que podremos comprar pues con puntos estelares, que la verdad es una muy buena idea, la verdad es que a mí me gusta y se dé, ¿ok? Y pues bueno, dime en los comentarios qué tal te parece esa idea de que se puedan comprar cajas o megacajas con puntos estelares. La verdad es que yo lo veo excelente, ¿ok? Y pues bueno, este aproximado de cuánto costaría una caja y una megacaja, pues yo digo que no pasaría de las 500 porque una skin, la skin de Cold, ponle, cuesta 500. Digo que estas cajas, yo creo que la mía máximo que creo que cueste son 100 puntos estelares, ¿ok? Y una megacaja o 150, todavía 150 la acepto. Y las cajas grandes, yo qué sé, 50, 75 puntos, la verdad es que estaría muy bien, ¿ok? Porque como les digo, una skin de esas cuesta 2,500, no creo que una megacaja te salga de 2,500, ¿verdad? No creo, ni una caja grande en 1,000 puntos estelares. Porque es básicamente casi lo de una skin con puntos estelares, ¿ok? Y pues bueno, la verdad es que está muy buena esa idea. A mí me gusta, tal. Ojalá, ojalá y en un futuro, no sé, en esta actualización la implementaran, ¿ok? Y la verdad es que, no sé, dime tú qué tal te parece. Y vale. Pues vamos a pasar con lo que sería lo siguiente, que pues bueno, sería un nuevo Brawler, ¿ok? Y bueno, este Brawler sería legendario porque como sabemos el Brawler más reciente que está implementando el juego es el Brawler Tick, ¿ok? Que es en el camino de trofeos que alcanzas cuando, que desbloqueas cuando alcanzas los 4,000 trofeos. Así que, pues bueno, este último Brawler que nos han añadido y todos empiezan a decir que el próximo Brawler es un Brawler legendario, ¿ok? Todavía no hay ninguna cosa oficial, bueno, oficial de Supercell confirmada, ¿ok? Todos son puras teorías, ¿ok? Y pues bueno, ¿por qué dicen que este Brawler sería legendario, ok? Porque, pues bueno, empezamos, tiene tiempo que no tenemos un Brawler legendario. Ya han añadido uno o más de las demás características, ya sea especial. Ahorita creo que los que más añadieron fueron los míticos, ¿ok? Este caso Genio y Vivi en estas actualizaciones, ¿ok? Y bueno, eso ya son dos en una... No han metido un Brawler legendario en todos, ¿ok? Y hay super especiales, especiales, camino de trofeos y de todo, ¿ok? Menos legendarios. Así que se piensa que este nuevo Brawler sería legendario. ¿Por qué? Porque falta uno, ya está ahí uno de camino de trofeos. Y la verdad es que no me extraña que metieran uno. Y pues bueno, este Brawler pues cambiaría todo, ¿ok? Al meter un legendario tendría que cambiar los demás, ¿ok? Unos balances, cambios de balance fuertes, ¿ok? Porque tienen que nivelarlo, o al menos así, a los demás Brawlers, ¿ok? Para que no sea tan roto. Porque si lo meten... Ok, si lo meten a primeras muy roto, como Rosa, es seguro que lo van a nerfear en menos de 15 días o en una semana, ¿ok? Y como les repito, pues bueno, sería un Brawler legendario. Un Brawler legendario que yo no tendré, al igual que muchos de ustedes, ¿vale? Dime en los comentarios si tienes más de un Brawler legendario. ¿Cuántos legendarios tienes? Yo solamente tengo uno, que es mi Spike todo hermoso. Así que, pues bueno, dime en los comentarios qué Brawler legendario tienes. En mi caso sería Spike. Así que, pues bueno, dime qué piensas sobre esto de un Brawler legendario. Dime tus teorías de que tal vez sea un Brawler legendario, ¿ok? O qué rareza sea, ¿ok? Así que, pues bueno, vamos a pasar con lo siguiente. Que esto va a seguro venir, ¿ok? Va a seguro venir. Que serían nuevos mapas, ¿ok? Porque siempre en todas las actualizaciones suelen traernos nuevos mapas. Un modo de juego, la verdad es que no lo veo muy, como que muy cerca de esta actualización, ¿ok? No creo que lo metan, imposible, ¿ok? Y pues bueno, nuevos mapas obviamente sí. Pero que metan mapas, digamos que buenos, ¿ok? Porque los que yo veo hasta ahorita, la verdad son mapas que la verdad no me gustan. O tal vez soy porque soy un manco y no sé jugar en ellos. Tal vez, peor eso. Pero hay mapas que la verdad no me gustan, ¿ok? Y para qué me gustaría que metieran mapas es para Ballon Brawl, ¿ok? Yo creo que eso es el único modo de juego que juego hasta ahorita. Porque, pues bueno, solamente juego cuando hay Ballon Brawl. Y si juego otro modo de juego es porque en verdad ya me aburrí de estar en mi casa encerrado, ¿ok? Así que, pues bueno, solamente juego Ballon Brawl, ¿ok? Cuando sale, o sea, cada dos días, ¿ok? Juego el Brawl Stars, o sea, lo juego a tope, así. Y los demás ya son como unas que pues juego unas que otras partidas, subo 20 copas en un día y ya, ¿ok? Las demás ya subo más copas cuando hay Ballon Brawl. Y yo solamente juego Ballon Brawl Stars cuando está Ballon Brawl. Así que, pues bueno. Y también existe este detalle de que, bueno, ya estamos en vacaciones. La ex tuya también estás en vacaciones. Yo ya estoy en vacaciones. La verdad que me estoy pasando muy bien. Y, pues bueno, ya también los de Supercell van a salir de vacaciones en agosto. Eso significa que, bueno, tal vez en esta actualización no, ¿ok? Pero en la siguiente de agosto, tal vez metan un buen contenido, venga cargado de contenido. ¿Por qué? Porque, bueno, a los de Brawl Stars o los Supercell no les gustaría que, pues, su comodidad estuviera aburrida ahí nada más, ¿ok? Meterían nada más jugando ahí, yo que sé, Shablon haciendo Team. Meterían, yo que sé, otro modo de juego. Nuevas jugabilidades, algunas recompensas, eventos diarios, o yo que sé, ¿ok? Pero van a meter unas cosas muy, pero que muy buenas, ¿ok? Porque, bueno, pues se van un largo mes de vacaciones, ¿ok? Y no dejarían ahí el juego que, pues, bueno, esté con lo mismo, con lo mismo. Yo creo que buscamos novedades y también nosotros queremos algo así. Porque, bueno, no nos queremos aburrir nada más jugando Shablon haciendo Team. Así que, pues, bueno, tal vez se venga algo muy grande para esos meses, ¿vale? Así que, pues, bueno, estaría muy, pero que muy bien. Y otra cosa que tal vez metan y esto es muy probable es que metan nuevas, eh, nuevas skins, ¿ok? Con ya sea con gemas o con puntos estelares. Que la verdad que yo digo que para aprovechar más los puntos estelares me vendría bien la idea de estas de las cajas o megacajas. Pero también una que otra skin solamente cambiando los colores, ¿ok? Yo que sé, una skin de león roja, una skin de león azul, o depende, ¿ok? Colores así, ¿ok? No digamos que una skin así como yo que sé, que le cambien todo el aspecto, como card temerario, o la de robo spike, o así, ¿ok? Algo así que le cambien el color. Yo una vez que me conformo que a león le ponga en otro color, ¿ok? Yo eso lo tomaría como una skin muy buena porque de esta ahorita, pues, león no tiene skin, ¿ok? Creo que es el único, no, creo que hay más. Igual que Tara, bueno, Tara, digamos que la rediseñaron. Puede ser una nueva skin, ¿ok? Pero león es el único que no ha tenido, ¿ok? Y tampoco tiene voz. Así que, pues, bueno. Esto sería todo lo posible que tal vez venga en la nueva actualización. Y, bueno, ¿cuándo saldría esta actualización, ok? Si saldría, ¿ok? Si saldría este mes, saldría en estos días, ¿ok? En esta semana que hoy estamos a viernes, tal vez salga el lunes en la mañana, o el domingo. No creo que domingo, ¿ok? Lunes en la mañana, o martes, o miércoles, ¿ok? Tal vez la Brawl Tag salga un lunes y la actualización en los miércoles o martes, como suelen hacer. Así que, pues, bueno. Eso tal vez sería la fecha. O también si no la sacan este mes, sería a, yo que sé, a la primera semana de agosto, o a la segunda por mucho, ¿ok? Pero si no vemos actualización en estos días o en las próximas semanas, olvídense de que haya actualización, ¿ok? Y tendríamos que esperar hasta agosto, que yo pienso que sería una actualización bien cargada por este tema de las vacaciones. Así que, pues, bueno. Hasta aquí sería todo esto de las posibles cosas que podré venir en la nueva actualización. Y los saludos del día de hoy son para OsasXD, LOLXX, ÁngelXX, SeretaGamer, ElXD, Vásquez, Vásquez, GamesInfinity, Lorebox28, DanielCruz y VicenteDíaz. Entonces, recuerda que si tú quieres tener un saludo en el próximo video, lo que tienes que hacer es estar pendiente a las publicaciones que hago en la pestaña de comunidad. Y si eres de los primeros 10 en comentar, vas a tener un saludo en el video de ese día. Así que, pues, bueno. Está al pendiente. Y también te invito a que te suscribas a mi canal secundario, que lo vas a poder encontrar en la descripción. Ya llegamos a mil suscriptores. Eso significa que cuando nos activen la pestaña de comunidad en ese canal, vamos a empezar a subir códigos de sala para poder jugar con ustedes y subir esas partidas a ese canal. Así que, ya saben, va a estar en la descripción. Vean a suscribirse para poder salir en esas partidas. Y, pues, bueno. Hasta aquí terminó el video de hoy. Ya saben, si les ha gustado, suscríbanse. Si les gustó, denle like. Suscríbete si eres nuevo, ok. Suscríbete, suscríbete. Me gusta mucho que te suscribas. Y, pues, bueno. Si te gustó mucho el video, bueno. Pues, dale like. Y también compártelo, ok. Para que mucha gente más sepa que tal puede venir en esta actualización. Así que, vale. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Decer Alexis. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Te quiero mucho.